¿Qué gracias o favores consigue el bautismo a quien lo recibe? El bautismo consigue cuatro grandes favores a quien lo recibe. Primero, le borra la mancha del pecado original y cualquier pecado que tenga. Segundo, le concede la gracia o amistad con Dios y los siete dones del Espíritu Santo. Tercero, le trae la virtud de la fe. Y cuarto, le imprime el carácter o señal espiritual que sí es cristiano. Desde que Adán y Eva, nuestros primeros padres, desobedecieron a Dios, todos sus descendientes nacemos con una mancha en el alma que se llama pecado original. Y con esa mancha nadie puede entrar en el cielo. El pecado original se borra con el bautismo. Desde que una persona es bautizada, queda marcada en el alma con una señal espiritual que nunca se le borrará. Esa marca se llama carácter y será para toda la eternidad su mejor adorno, porque es el distintivo para saber quiénes son de Cristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!